Es momento de entregarse a la naturaleza. Le proponemos un viaje al corazón de la Amazonía ecuatoriana, que cambiará su vida. Disfrutar de una cortina de tiempo donde sabrá el verdadero sentido de su existencia y la maravillosa creación verde que da el oxígeno al mundo. Venga y usted sea parte de la biodiversidad. Ponga en su agenda la oportunidad para romper la rutina y confirmar que hombre y ambiente pueden ser uno solo. El Centro de Turismo Comunitario Ishkaiyaku, que significa unión de dos ríos, está ubicado en el cantón Arajuno, en la provincia de Pastaza, en la confluencia de los ríos Taishakurarai y Tuishkachi. Para llegar se debe tomar un corto vuelo de 20 minutos desde la base aérea de Shell. Se llega a una pista ubicada en la comunidad de Atacapi, para luego dirigirse por un sendero ecológico a las cómodas instalaciones. Los habitantes de las comunidades son de nacionalidad quichua. Hombres, mujeres, jóvenes y niños muy amables y comprometidos con el turismo comunitario, no solo para conservar los territorios ancestrales, sino también para mejorar sus condiciones de vida. Usted sentirá un clima cálido y húmedo durante toda la época del año, en una temperatura promedio entre 18 y 23 grados. El Centro de Turismo Comunitario ofrece interesantes paquetes turísticos desde cuatro días y tres noches, que incluye el hospedaje en confortables cabañas, construidas con material de la zona, alimentación preparada por los quichua, caminatas por la selva, observancia de animales, aves y una flora impresionante. En una convivencia cultural única, mezclada con espacios de recreación y entretenimiento. Complementa el mejor servicio para el turista extranjero y nacional, servicios como restaurante, bar y cafetería, sala de convenciones, casa cultural, sistema de generación hidroeléctrica propio. Somos amigables con el ambiente mediante un tratamiento de aguas hervidas. Tenemos helipuerto y senderos, además de ambulancia aérea en caso de recarirlo. El visitante disfrutará de actividades como caminatas a la cascada Nachi-Pakcha, donde podrá aplicarse un barro especialmente beneficioso para la piel. Conocer la Cueva del Amor en destinos seguros, debidamente realizados. Los recorridos por la selva amazónica se cumplen con guías nativos y con conocimiento de idiomas. También podrá estar cerca de una laguna donde se cría el paichi, el pez de agua dulce más grande del mundo, que puede llegar a medir hasta 4 metros. Ver charapas, además de caimanes, inclusive conocer los hábitos de la vida nocturna de algunas especies. Otras actividades incluyen la pesca demostrativa diurna y nocturna. Observar la maravillosa flora y fauna, que incluyen monos, loros y los tapires. Todos amigables animales que conviven con el visitante. Todo un tiempo de actividades diferentes y seguras. ishkaiyaku, encuentro mágico. Para informaciones y contactos, comuníquese a... eshkaiyaku, encuentro mágico. Gracias por ver el video.